Bueno, hoy vamos a hacernos unos chinos porque, aparte de que fue una petición de hace ya tiempo Voy a checar exactamente quién fue la que me lo pidió y voy a hacerlo poniendo por aquí el nombre Bueno, mi cabello está completamente desenredado Y vamos a hacer división de cabello Voy a estar usando esta plancha que ya es viejita, hace mucho que la tengo Pero me gusta mucho como hace los chinos Tengo otras planchas, pero creo que siempre vengo sacando la misma Voy a tomar cabello y voy a dividirlo Yo tengo muy poquito cabello, para mí es mucho más cómodo y mucho más fácil Pues hacer este tipo de chinos, bueno, todos los tipos de chinos Voy a esperar a que caliente la plancha, lo acabo de poner Yo no he puesto ningún protector de calor porque se me acabó y no tengo Pero mi cabello está bastante sano Las puntas sí, pues obviamente están un poquito secas, pero pues no es nada casi Pero no es tanto Bueno, voy a tomar la plancha La voy a poner así y le voy a dar vuelta hacia el lado de mi rostro Y voy a jalar Y ahí está el chino Igual el mismo El mismo procedimiento del otro lado En más de la plancha Igual Y ahí está los chinos De aquí, de los del área de abajo Siempre trato de hacer los chinos más chinos Porque luego se me empieza a caer Lo de arriba no se me cae, pero los chinos de abajo sí ¡Suscríbete al canal! 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 Para jugar con ellos, para darles una textura diferente, movimiento, etc. Espero que les guste o bien que les haya gustado y que lo intenten hacer y que les haga perfecto, hermoso. Y pues bueno, disculpenme, no encontré a la persona que me pidió este video. Si alguien por ahí nos lo pidió, díganmelo por favor. Este, aquí estoy poniendo una cera, nada más es para que le dé un poquito de brillo a mi cabello. Y pues a mí los chinos me duran mucho, así que puedo durar hasta dos días con los chinos y bueno. En fin, esto es todo mis amores, yo espero que les haya gustado, si es así. Suscríbanse al canal, compartanlo, denle like y pues bueno, nos vemos pronto en otro siguiente tutorial. Un beso de este jornado, te cuídense, aportanse bien, pasas a lo mejor y nos vemos pronto, adiós. ¡Suscríbete al canal!